Quiero que llores y que dejes de reír Quiero que sufras lo que me has hecho sufrir Si alguien te toca, que no puedas sentir Que tus mentiras te persigan hasta el fin Que tus ojos no vean amanecer Que no te quieran y que no puedas querer Seguir viviendo y te lleve un diver Que no recuerden tu cara ni tu ser Seguir viviendo y te lleve un diver Quiero que llores y que dejes de reír Quiero que sufras lo que me has hecho sufrir Si alguien te toca, que no puedas sentir Que tus mentiras te persigan hasta el fin Seguir viviendo y te lleve un diver 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 Gracias por ver el video.